Me da mucho gusto, repito, estar aquí en Puebla. Celebro que esté muy bien de salud el gobernador Miguel Barbosa. Hace unos días me informaron de que estaba mal. Me preocupé, ya luego tuve un reporte de que gozaba de cabal salud el gobernador. Y ahora lo veo muy bien de salud, de ánimo, de semblante, pero sobre todo muy lúcido. Y me da muchísimo gusto que esté muy bien el gobernador de Puebla que está trabajando en beneficio de todos los poblanos y que está trabajando de manera coordinada con nosotros. Estamos trabajando juntos. Lo mismo puedo decir de la presidenta municipal de Puebla que también nos está apoyando. No puedo decir de nuevo, no puedo decir de que tú me buscan los trabajos de Chime. No puedo decir de que.